Música Vamos a hacer las bendiciones señor y derrama tus bendiciones sobre nuestra institución sobre nuestros alumnos sobre nuestros padres, familia y toda la comunidad Peticiones Señor de los Milagros te pedimos por todo el personal que elabora en esta institución para que el Espíritu Santo guíe sus acciones y los mueva a trabajar día a día haciendo posible la unidad el trabajo en equipo llegando a ser capaces por armar al prójimo y brindar clima de bienestar y armonía Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la paz tan necesaria en nuestras vidas para que cesen todas las formas de violencia para que todos los gobiernos instituciones trabajen por hacer posible la paz el bienestar humano y para que cada uno de nosotros nos comprometamos a ser instrumentos de paz y bienestar Roguemos al Señor Señor vamos a llevarte nuestra oración nuestra oración que tú nos has enseñado la oración del Padre Nuestro a cargo de la profesora Sofía Martel Buenos días nos ponemos bien en orden para dedicar el Padre Nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el Señor como tu casa y una tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras sorpresas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos Señor de todo mal Amén Dedicamos también la oración a nuestra Santa María Dios Dios Padre María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte Amén La bendición del Padre, por favor Qué bonito comenzar este día en que la familia cristiana recibe a Jesús, el Señor de los Milagros y qué interesante que sea precisamente la familia educativa la que tenga este primer homenaje a Jesús familia educativa que tiene esa delicada y responsable misión no solamente de instruir instruere, poner conocimientos en orden en la vida de los niños sino sobre todo educar educere que significa sacar y qué cosa es lo que saca la educación lo mejor que tiene la persona humana el futuro por eso que en este día agradecemos a esta familia educativa a estos alumnos a estos profesores que con cariño nos reciben y le pedimos al corazón de Jesús a la Virgen María a su madre que la acompaña siempre ahí al pie de la cruz que les conceda también ese regalo esa gracia de la fe que como conocimiento superior tiene que ayudarnos a descubrir la verdad en todos los acontecimientos de la vida el Señor esté con ustedes y con el Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y les acompañe siempre Amén gracias por este recibimiento que el Señor les bendiga y les bendiga y les bendiga el Señor les bendiga y les bendiga y les bendiga y les bendiga